Ay, mi modificación Todavía tengo la esperanza de tenerte Todavía tengo la esperanza de tu amor Todavía tengo la esperanza de tenerte Todavía tengo la esperanza de tu amor Y un hombre que quiere de veras, debe ser correspondido Si antes te llamaba mi negra, ahora te llamo cariño Ay déjame, déjame que te quiera, déjame vivir yo contigo Mírame la misma manera, bésame que yo hago lo mismo En mi yo la luna que abraza la noche, en mi yo las estrellas que se miran de cerca En mi yo las nubes de ver como se besan, y yo solo En mi yo las hojas que acarician el viento, en mi yo las aguas que acarician las piedras En mi yo las olas cuando tocan la arena, y yo solo Y yo solo, mi vida, sin tu amor Y yo solo, mi vida, ay sin tu amor Y yo solo, mi vida, ay sin tu amor Tú eres la dueña de todo lo que tengo Tú eres la dueña de lo poco que soy Tú eres la dueña de todo lo que tengo Tú eres la dueña de lo poco que soy Y nunca dudes que te quiero, porque duda que sí te dio Si la fe en verdad es lo primero, cuando no le hablan de amor Ay, déjame que escuche mi negro, déjame cantar mi canción Mírame diciendo te quiero, papá como en una ocasión Envigio la luna que abraza la noche, envigio las estrellas que se miran de cerca Envigio las nubes de ver como se besan, y yo solo Envigio las hojas que acarician el viento, envigio las aguas que acarician las piedras Envigio las olas cuando tocan la arena, y yo solo Y yo solo Y yo solo Y yo solo Cariñito Sin tu amor Y yo solo Y yo solo Y yo solo Ay, mi vida Sin tu amor Y yo solo Y yo solo Y yo solo Y yo solo Y cuchi cuchi Sin tu amor Y yo solo 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 Y yo solo